Muy buenas tardes mis queridos amigos suscriptores, muy bienvenidos a un nuevo video Aquí estaré mostrándole algo nuevo para mi y también para ustedes Y pues lo voy a hacer por primera vez ante cama y también en mi vida Esperando que les guste y pues aquí compartiendo con ustedes para que vean lo que Un trabajo que no solo un hombre puede hacer sino también una mujer Así es, bueno pues aquí nos encontramos nuevamente con Carito Así es Y pues trayendo esa alegría que siempre andamos nosotros Llevando alegría a través de nuestros videos A mis amigos suscriptores esperando que la pasen de una forma muy agradable y muy mejor Y también ahí enviándoles saluditos a nuestro amigo Tony Corletto Así es Y pues a todos los amigos que nos ven y pues Caro tiene algo que demostrarnos aquí La vemos muy presentada que anda con un corvo ahí Así es Pues usted dirá Con cuidado ahorita andamos porque andamos Así la veo, pues usted dirá ahí Carito Este, bueno si se puede observar aquí en la montañita de mi casa Se ve un poco amantudo y pues aquí mi mamá anteriormente cuando estaba más pequeña Yo ella hacía esto Porque ya cuando mi papá falleció Le tocaba hacerlo a ella con su discapacidad y todo lo hacía Pero pues ahora ya como me dijo anteriormente Por su edad y por su todo ya no puede Entonces vamos a intentar hacerlo nosotros Nunca lo he hecho, soy sincera, nunca lo he hecho Pero creo que voy a intentar, no pierdo nada No, pues vamos a hacerlo Pues usted dirá por dónde vamos a empezar Carito Y pues sabe mire Cuando uno comienza Uno no sabe qué hacer Sí, así es Pero según usted ya veo que Que ahí trae algo y viene muy motivada Creo que lo principal es eso Las ganas Sí, pues fíjese que sí Aquí está bien montudo Y pues ahora Carito va a estar chapeando su hogar Y pues Chapeando una parte de mi hogar Pues también acuérdese que cuando está sin agua Hay muchos animales que pueden salir Por ejemplo las culebras Y pues acuérdese que tengo mi bebé Y en mi sobrina que pues eso los puede Tal vez a uno puede hacerle algo Así es, así es Bueno pues vamos a comenzar ahorita Sí se puede creo yo Sí No tiene mucho de decirle el cobre Porque como le digo Aquí no hay hombres que lo Que lo haga mi primo Pues estudia No le queda tiempo de hacer esto Pero creo que No es posible No, pues mire Va en buen camino Carito Sí Y fíjese que yo ya lo he hecho varias veces Y pues cuando usted agarra ese poquito así Eso ahí va para abajo Para que el poquito de monte vaya saliendo Creo que no es imposible No, siempre puedo hacer algo nuevo Pues hay que aprender No es decir no puedo solo porque soy mujer No, es muy cierto eso Carito Pues si vemos como Carito Chapea su parte de su terreno Y siempre dándole la gracia a los amigos Por estar pendiente de cada uno de nuestros videos Esperando que como les decimos siempre Lo que nos hacemos les guste Y es para detenerlo un poco Para que ustedes se desaguran un poco El estrés de su trabajo Y también algunos tienen problemas Creo que ver un poco los videos Y también algunas personas se recuerdan Cuando ellos hacían esto Sí, muchos amigos que están allá en el extranjero O aquí en nuestro país Que nos ven Ellos hacen esto y pues De modo pues por aquí estaremos No, 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 pero aquí sí creo que lo hacían y pues Sí, así es Carito Sí, así es Carito Y pues ahí Usted Aquí está más feo Creo que vamos a ir para arriba Porque aquí no hay mucho Ah, pues ahí hay mucho monte Más que todo son ramas Sí Sí Seca las que hay Y la verdad tengo miedo Acá de una culebra Vamos a ver Sí Pues ahí en este monte se pueden ver culebras Como usted dice Sí Y pues va a chapear ese pedazo Y pues por aquí abajo también hay Solo que ahí pues ya no mucho Porque ese de ahí abajo como que esto tiene un poquito lo del muro Ah, bueno pues es muy cierto lo que Carito Además así sí Este ¿Cómo le dices? Sin algún tipo de lojucos algas Las piedras ya con la lluvia que está empezando a ver Se desprende Ajá Pues ahí vemos comanda equipada Carito Y pues anda con estos ánimos muy bien puestos Y No, pues si cualquiera por primera vez Cualquiera se cansa Carito Y usted le da a usted la razón Y pues por aquí puede seguir Siempre chapeando ¿Verdad? O sea Ah, creo que ya no No, porque ya está Ya Ah, o sea Ah, yo de mi tía Entonces hay que seguir para acá Pero yo Yo de su tía Ah, entonces pues por ahí puede seguir chapeando ahí las ramas de estas Sí, aquí sí creo que se va a poder No sé lo voy a volar Porque Ah, pues quítale unas ramas Unas ramas Carito No huele todo el palito Porque Puede crecer mucho Ajá No, fíjate que Ahí déjalo Porque para algo va a servir No, ahora ya lo llevo No, chale No, que van a ser Esos son los hay mamis El bejuco sí Ah Pero eso no porque crecen Y las ramas van a caer Ah, de verdad Pero sí Aquí estamos intentando hacer Pues que comenten ahí nuestros videos Pues que estén pendientes de nosotros Y mire Carito Por ahí estoy viendo Que ya va a tener anonas Usted Hay muchísimas Muchísimas, ¿verdad? ¿Tantas grandes? Es que es la ventaja De ir en el campo Creo Una donde que uno puede Sí Eso es muy cierto Que puede cosechar Cualquier cosita Por ahí La vez pasada Les mostré Cuando habían Mangos y jocotes Ah, les mostró eso Bueno pues Es una alegría muy buena Y pues por ahí Por ahí le falta Carito Le falta que chapeare ese pedazo No tiene mucho filo el cuervo Pero Algo Pues ahí Se le va a ir dando Un poquito Carito Pues aquí tenemos a Caro Pues Y cuéntanos Caro ¿Cómo se siente al estar chapeando ahí? ¿Se siente alegre? ¿Feliz? ¿O qué? Pues la verdad Sí Me siento muy bien Como le dije Es algo que siento Que va a beneficiar Es pensando en el futuro Y esperando de no ¿Cómo decirle? Para evitar que algo le pase No solo a los niños También no quiero adultos Porque aquí es paso De las hermanas Cuando pasan de la iglesia Ah, también Igual es mejor Tener así Un poco chateada Sí, pues A los amigos Suscriptores Diciéndoles Que lo que Escuchan por ahí Estos cánticos Son de las De la iglesia Donde va mi mamá De la iglesia Donde se congrega Ahí no saben De eso ya Porque ya les comenté Un poco Donde se congrega La mamá De Carito Sí, donde va ella Es que ya pues Nos estuvo comentando Sí, nos estuvo comentando Ella O sea Lo triste O sea Que ha vivido Y pues Ni modo Pues así toca Y pues Ahí va Carito Ya Creo que Ya limpió ese primer pedacito Pues Para que mire Carito Para que lleve un corte parejito Puede chapear ahí Ahí Sí Abajito ahí De la nono Pues Hay mucha Mucha maleza Sí Ahí Pero no hay una canaleta Que pasa al otro lado Para poder chapear No pues Está bien Puedes ir por aquí Aquí nosotros La vamos a estar enfocando Sí Porque aquí está Una canaleta Y está aquí Acá es muy feo Cuando empieza a llover La verdad cuesta bastante Sí Pues ahí está Carito Señores y señoras Con esta motivación Siempre motivado Con las pilas al lleno Sí Podemos ver a ella Pues Lo que está compartiendo Con ustedes Amigos suscriptores Esperando que comenten Lo que ella hace Que puedan compartir Este video Pues Dándole también En ese like Ahí Así es Siempre pues Invitándoles a que Suscriban A los mismos suscriptores Que no estén suscritos Ya que En estos videos Así de paso Como dicen Pues Suscríbanse Y siempre Déjenme sus likes Ya que la ayuda De ustedes Significa mucho Para nosotros ¿Verdad? Sí Así es Siempre Les agradecemos Cuando Pues Dejan ahí Subiendo comentarios También Así es Carito Y pues Esta muchacha Es una muchacha Muy fuerte Porque A pesar de El trabajo Que ella hace Andar grabando Con Cada uno De nosotros Pues Ella también Tiene sus obligaciones En el hogar Con su hijo Y ahí Para ella Y su mamá ¿Verdad Carito? Hola ¿Usted tiene sus obligaciones Como madre También Que es? Sí Pues La verdad Es que Trabajo Para Mi mamá Para mi hijo Porque Pues Ya Como madre soltera Es algo un poco más difícil Sí Pues Pero es imposible Como les digo Ahí En la mayoría De mis historias No me arrepiento De nada De lo que Ha pasado En mi vida Pues Tengo Mi bendición Ahí Sí Sabe Que los niños Son bendiciones De Dios Carito Y es mi motor Para seguir adelante Sí Pues Eso es Muy bueno Muy bueno Saber lo que usted dice Y lo que piense Cerca Y pues Ahí Vemos Como Allá Está Chapeando Ya casi Vamos a despejar Un poquito Aquí Sí No Peligroso Por cualquier Cosa Y pues Por aquí Le queda Un matoncito Carito Ahí Sí Hay bastantes Mira que a pesar De que es por primera Vez Que usted lo hace Pues lo está haciendo Así bastante bien Y pues Sí Como le digo Yo A principio No creo Que sea imposible Tal vez Un poco Difícil Sí Pero imposible No creo Sí Pues así Es carito Y pues Ahí Estamos compartiendo Con ella Y pues Por aquí Hay un poco Más de monte Un poco Más de maleza Y pues Ahí Puedes Seguir Chapeando Para que Nuestros amigos Suscriptores Puedan Ver El trabajo Que ella Hace Como Una mujer Que es No sé El 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 hecho De que sea mujer No le limita Hacer Un trabajo De esto No limita Nada Hacer mujer Pues Creo que La misma fuerza Tiene uno Que el todo Es querer Sí Pues así Es carito El todo Es querer Y si usted Quiere Se puede Se puede Pues Con mucho esfuerzo Pero se puede Sí Se puede Claro Que sí Lo que así Afecta un poco No tiene mucho Filo El corvo No Pero ahí Despacio Se le da Carito Sí Solo que Esto de aquí Está un poco Más difícil Para Agárrelo Con la mano Y Y Córtalo Estas tienen un poco Más peligrosas Sí Son peligrosas Son tunas Cacto Como que le dicen Unas Cacto Eso es Ahí No lo cortes Pues Carito Ahí Se va Sí Yo si lo sabía Que se reina Sí Pues Se pega Despacio Despacio Carito Así es Bueno Pues Carito Aquí está Siempre Pues Motivada Y pues Por aquí Tiene más Miren Un poquito Un poco Más fácil Carito ¿Dónde me voy? Pues aquí Puedes seguir Chapeando Ahí ¿Por dónde Es usted? Ah pues Sí Aquí Un poco Más Pues Ya llevo Un buen Inicio Un buen Procesito Ahí Pues aquí Hay bastante Que limpiar Es bastante grande En esta parte De aquí De la montaña Y pues Si No queda tiempo De venir a limpiar Acá Y aquí Pues aquí Estamos Y compartiendo Con nuestros amigos Sí Así Compartidelo Con ellos Y pues Algo diferente Algo nuevo Pues Carito Aquí va a estar Siempre Con esos ánimos Siempre Y invitamos A todos Aquellos amigos Que nos ven Que nos despeguen De nuestros videos Y que pues Por ahí Traeremos Algo más Para ellos Porque esto No se acaba Aquí ¿Verdad Carito? Claro Que no Esto apenas Empieza Bueno Pues Invitándole A esos amigos Que nos ven Que nos despeguen De nosotros Y que Compartan Estos videos Y pues Ha sido un placer Aquí Estar compartiendo Este video Con Carito Que ella Está chapeando También Compartir De lo que estoy haciendo Y pues Siempre ahí Invitándole Como les dije Que dejen su like Y vean siempre Nuestros videos Hasta el próximo